Miren todo lo que está pasando a su alrededor, de los hermanos de al lado, esto es entre usted y Dios, es una oración personal, aleluya, Dios y Señor. Nada en este mundo santiará, Jesús tu boca nos despegará. Oh, presencia es el cielo, aleluya, Dios y Señor. Para mí, solo de mi alma y corazón, le das tu gracia antes de mi ser. Recibe Señor nuestro corazón, Señor. Quiero decirle a ti, Señor, aleluya, Dios y Señor. Por la multitud, Señor, aleluya, Dios y Señor. Tu presencia es el cielo. Para mí, tu presencia es el cielo. Oh, Cristo. Para mí. Oh, Cristo. 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 Tu presencia es el cielo para mí